Ya comienza TBC Deportes al Día. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a TBC Deportes aquí al Día. Aquí estamos con mucho gusto para platicar de la selección nacional. Ya en cualquier momento estaremos con Gerardo Velásquez en El Salvador. Llegó hoy la selección por la mañana. En la tarde habrá el reconocimiento de cancha. Después vendrá la conferencia con Juan Carlos Osorio, pero sigue el mutis de los jugadores de esta selección nacional. Mi querido Ricardo Magallán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué pasa? No hablan los jugadores. No, pero ¿cómo van a hablar después de la humillante derrota 7-0? Pero no tendrán que dar la cara a Magallán. O sea, es penita, es penita. Ellos como siempre siguen culpando a los medios. Seguramente los medios son los culpables del 7-0, entonces nos están castigando con el látigo de desprecio. Oye, a ver si tenemos tiempo, siquiera tres meses, para hablar de lo que está pasando en Atlante. Ya saben que yo estoy divorciado por completo ya del equipo, pero simplemente por lo que significa, por la historia que tiene este club, lo que está pasando de veras es tristísimo. Me parece que es el principio del fin. Podría ser el principio del fin del Atlante. Cuéntanos, cuéntanos. No, lo de... Saluda a Abraham primero, ¿no? ¿Qué pasó, Abraham? ¿Cómo estás? Hola. Primer entrenamiento de Pulido. Hoy no fue porque se fue a resolver ya cuestiones migratorias, para estar al 100 con Chivas. Sí, ya para no tener ningún problema. Yo creo que ya cuando puede estar al 100% dedicado al Guadalajara, lo que son los entrenamientos, no tendrá ningún problema de, si es considerado por Matías Almeida, ser titular de este equipo de Guadalajara. Ya lo que platicamos ayer es cómo acomodará el equipo Matías Almeida para que encajen los dos, tanto Saldívar como Pulido. Bueno, ahora sí, a ver, ¿qué pasa en Atlante, Magalí? No, ya ves que siguen sin pagarles, había una promesa de pago de dos semanas, se cumplió ya el plazo de las dos semanas, no les han pagado, ya el equipo lo que decidió es que ayer, con el apoyo, por supuesto, del cuerpo técnico, decidieron entrenar con la playera volteada, como alguna vez lo hizo la Atlas, ¿te acuerdas? Sí, a la vez. Para tapar el tema de la publicidad. Los reportes que tengo, la información que tengo, es que, proporciona apoyo a Efraín Grajera, que es reportero de Milenio allá en Cancún, es que la directiva de plano ya le dijo a los jugadores, al cuerpo técnico, no hay dinero, no hay lana, si quieren dejar de entrenar adelante, no podemos hacer absolutamente nada. Y bueno, el equipo por lo menos está entrenando ahorita con la playera volteada, el lado también es con personal administrativo, cuerpo técnico, jugadores, no se les ha pagado... Pero habría riesgo, por ejemplo, que este sábado no vayan a... Van a ir a Tapachula, pero ahí te va, ya están tomando medidas, lo que están diciendo los jugadores es que van a buscar una manera de protestar, se dice, lo que se ha dicho, es que lo que están considerando seriamente es sí presentarte a jugar, por supuesto, porque si no, no quieren meterse en un lío de... Sí, porque si no va a desafilio, ¿no? No, van a ir, viajan mañana, mañana, sí, mañana, y el hecho es que van a parar durante un minuto por completo, van a dejar que ruede el balón, no, obvio, si en este minuto pues les meten gol, ellos lo aprovecharán, ellos van a parar un minuto, no se van a mover en la cancha, como símbolo de protesta, de esta falta de pagos en la que la directiva, pues prácticamente también ya los desahució. Cabe destacar que los informes... Así lo hicieron en España alguna vez, los informes que tengo, no me consta, insisto, la información que tengo desde el corresponsal de Milena ya, es que Eduardo Brown no se para ya para nada en Cancún. Lo único que a mí me llama la atención y de cómo iniciaste este tema del Atlante y tomando en cuenta que es un histórico más allá de que esté en el ascenso, más allá de la historia reciente, es que estás perfilando como que puedes desaparecer ya este equipo del Atlante. Está completamente en el olvido, a eso me refiero, el equipo está en el olvido. Pero ya también son administrativos. Ya, ya, recuerda que el dueño ya dijo, mira, a mí el equipo, nada más vengan que se nos pague. El agua ya les llegó al cuello. Sí, sí. Ya a todo el mundo se le debe, no hay dinero. ¿Por qué hay un adeudo? Porque el gobierno ya no ha dado la inyección de presupuesto que le toque. Cerró la llave. Le cerró la llave, ¿no? Ahí está el problema. Queda claro, como queda claro desde hace un par de años, recordemos que hace un par de años ya cuando se acabó el primer contrato que se hizo con el pasado, con González Cátoma, me parece que se apellidaba el gobernador que es con el que se van, con el que quedan campeones, se va él del PRI y bueno, vino otro del PRI, Beto Borges, y Beto Borges es el que dice, no, a mí la verdad el fútbol no me interesa la pregada, ahí es cuando viene la amenaza de que podría haber regresado el equipo cuando se van incluso en Tampico o Madero, que sigan para Tampico y demás, al final de cuentas ahí llegan ahí a que les tienen unas migajas, se quedan en Cancún con un poco de apoyo del gobierno, mismo que hoy ya retiró el gobierno, por eso no hay dinero para pagarles. Alejandro Burillo está claro, o sea, es más, de milagro sabe que existe el Atlántico, ya no le interesa, ya ni siquiera es visto como una caja chica, como para el cambio, ya el Atlántico no le interesa, le he dicho simplemente a mí, denme lo que ahorita vale, lo que queda de equipo, y listo, obvio no hay ahorita ningún empresario interesado, yo lo que ponía un poco en Twitter es que, y aquí si hablo un poco como atlantista, es que si van a dejar morir este equipo, esta tradición, esta historia del fútbol mexicano, como dices, más allá de si quedamos cinco, si quedamos diez, o quedamos dos atlantistas en el país, es una parte, es un eslabón histórico del fútbol mexicano en el Atlante, pues que dejen que venga a morir a la Ciudad de México, no a la casa, que lo dejen a sus orígenes, a sus raíces, a su pertenencia, de donde nunca dejó salir, debió salir, perdón, y que regrese a la Ciudad de México, yo sé que estoy hablando con aficionado porque hay más, o sea, no es tan fácil como que lo regresen y ya, tiene que ver con cuestiones de gobierno, tiene que ver con que no hay un estadio donde jugar, es cierto, pero en Cancún, este equipo, de veras, no va a llegar a dos años para que desaparezca la franquicia. Bueno, pues ahí está el tema del Atlante, este sábado, por cierto, juegan contra cafetaleros, duelo que tendremos aquí a partir de las ocho de la noche a través de TBC Deportes. Y atentos, ¿no? Seguramente será, con esto que dice Ricardo. Será una imagen, ¿no? Que quedará ahí, no solamente para el ascenso, sino para la liga en general, porque, pues sí, de repente nos enteramos que no pagan en la liga, pero también en el ascenso, ah, cómo la pasan mal algunos equipos y jugadores y cuerpo técnico y personal administrativo. Y también creo que será interesante conocer la reacción del rival, la reacción que puedan tener los jugadores de Tapachula si es que se presenta esta protesta. A ver, los jugadores no pueden sentarse o no pueden tirarse al terreno de juego en señal de protesta por cuestiones de que el árbitro no lo va a permitir, pero sí pueden quedarse de pie como ya lo decías, Ricardo, sin hacer nada, sin hacer ningún tipo de movimiento. ¿Cómo reaccionarán los futbolistas de Tapachula también ante este acto? ¿Solidaridad? No solidaridad, porque ya sabemos... Que dicho sea de paso, Tapachula va a debutar entrenador. Debutará a Mauro Camoranesi bajo esta situación. Lo que sí ya confirmas, van a ir. Van a ir, sí, van a ir. ¿Tienen dinero para ir? Pues no sé dónde está saliendo, la verdad. Y es en serio, no sé de dónde les queda todavía. Porque tampoco es un viaje así como a tiro de piedra o algo, ¿no? También lo que están haciendo, obvio, o sea, los jugadores, digamos, de mayor cartel, que con todo respeto lo digo, pero ya quedan... O sea, los de gran cartel, híjole, no son ni siquiera eso, pero bueno, ahí lucen como de gran cartel, digamos, o los de mayor experiencia. Y los que supieron hacer más o menos una carrera inteligente que pusieron negocios son los que están sosteniendo literal al equipo. Son ellos los que están manteniendo a todos los chavos. O sea, los chavos estos que acaban de apenas llegar al equipo nuevos, que están jalando de fuerzas básicas y demás, y que ellos sí están todavía literal sin centavos en la bolsa y que ya tienen familias que mantener. Son ellos los que están apoquinando de dinero traído de sus negocios personales y de lo que han ahorrado y le están dando... Seguramente ni van a recuperar. Le están dando que los mil pesos a la semana, que los mil quinientos pesos a la semana, que los dos mil pesos a la semana los chavos para que vayan sobreviviendo, sobre todo chavos que ya son padres de familia. Entonces, les están ayudando a los jugadores de mayor experiencia con esta lana a sus compañeros para mantenerse. A ese grado de alarma ya están las cosas en el Atlante. Qué triste, qué triste historia la del Atlante, pero vamos a meternos en la liga. Revisamos las portadas del día de hoy que traen los principales diarios y portales web de nuestro país. Arrancamos con el diario deportivo récord. Asumo el reto, dice Raúl Jiménez, sabe que es ahora o nunca. Les exige compromiso. Ahí revela el diario récord más o menos lo que dijeron en la charla, de lo que ayer platicábamos en la noche, que fueron nada más algunos, no fueron todos. Se acabarán las divas, sí como no. ¿Cuántas veces hemos? Eso es lo que quisiera el señor Osorio, ¿no? Desgarra el tri, diagnostica a Blanco a selección, falta de liderazgo, de humildad y de carácter. Qué bueno que habla del tri, pero creo que tiene otras broncas. Bueno, el líder es el que lo dejó fuera de una Copa del Mundo a Cuauhtémoc Blanco. Sí, con otros tres. O sea, líder sí hay. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. O sea, líder sí hay. El Salvador, ahí está Raúl Jiménez, Antorcha Paralímpica. Inicia ya el recorrido por Brasil. El 7 de septiembre arrancan los Juegos Paralímpicos. En Amonoa, México, murió Vera Kalapska, así que ahí está la nota con lo de Alan Pulido y Diego Reyes. Adrenalina, además en su portal, Sedena da reconocimiento a medallistas de Río 2016. No, pues ahorita sí nos colgamos todos, ¿no? A soñar, dice el esto con la llegada de Alan Pulido. ¿Por qué? Mira la foto de la madre. Con el parte del esto. No puede faltar, discúlpame, pero no puede faltar. Pero el esto se imprime allá en El Salvador también. Estamos ya por... Felicidades a Rafa Huesca, a Chava Aguilera, van a cumplir 75 años y el periódico no cambia. No, no, espérame. Ya llegué. Mañana. México se olvidó de las golizas. Ya no golea México. Es eso, hicimos un recuento, de verdad, es increíble. Todavía seguimos comprando el discurso este de, ah, México, arrolla. No, hombre, estábamos revisando de esa otra tele especial que publicamos en lafición.com. Hace muchísimo que México no golea. Obvio, hay algunas ahí, pero, o sea, son súper espaciadas. ¿Qué será? Desde aquellas épocas de Sague. Hay una de Chepo, de 5-0 sobre Guyana, creo. Ah, en la de Houston, cuando fue local. Y luego hay 3 de la Volpe. Y de ahí, hasta Sague, la época de... No, y aparte espaciadas. O sea, ¿te acuerdas que antes con Sague y todo? A Martínica le metíamos 11. Bueno, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos hoy en las buenas épocas? Va contra el Salvador, México. Le van a meter 4, 4, 5. Fácil, ya no, ya, ya, se acabó, se acabó, ya no hay eso. Se acabó la época dorada. Bueno, Hugo Marcelo está en Cruz Azul, hoy habló el Yayo de la Torre. Mi querido Hugo, ¿cómo estás, profe? Qué gusto saludarle, qué buen look trae, por cierto. Muchas gracias, compañeros y amigos de TBC Deportes. Al día, un placer saludarles desde las instalaciones de El Cruz Azul en conferencia de prensa extensa. Por cierto, Eduardo el Yayo de la Torre, presidente deportivo de esta institución, fue contundente. Mencionó que no depende de un resultado, obviamente, del partido frente a la América en esta ocasión, la continuidad del entrenador, Tomás Boy. Lo escuchamos. Nunca un partido pone en riesgo la continuidad de un técnico en nuestra manera de ver. Siempre se analiza todo el proceso, siempre se ve un antes y un después también a ese partido. Entonces, es un partido muy importante, por supuesto, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que un juicio sumario por un partido en un proyecto que se está visualizando estable, no tiene cabida. Haciendo un balance de lo transcurrido hasta el momento, mencionó de la Torre que están conforme con el rendimiento del equipo, pero no con la cantidad de puntos obtenidos. ha sido de dos caras opuestas, ¿no? Por un lado hemos ganado poco, por otro lado hemos perdido poco, demasiados empates y eso no te produce en los puntos en la cantidad que tú requieres. Entonces, nosotros esperamos que en esta segunda parte del torneo el equipo traduzca en puntos el accionar que en algunos partidos ha tenido. A pesar del duro golpe que recibió frente a Chivas, el América no está pasando un mal momento y será obviamente un rival sumamente difícil. Que yo no creo que el América esté mal, tuvo un mal partido, tuvo un mal resultado, con una caja de resonancia muy alta por ser el clásico nacional, pero es un equipo que venía bien y a veces sucede así, es mi punto de vista, entonces tampoco nos vamos a confiar ni vamos a pensar que venimos con un equipo que está en problema. Muchas veces un equipo que recibe golpes de ese tipo se vuelve más peligroso porque te alerta, porque te pone, empiezas a revisar otras cosas. Entonces va a venir un partido muy, muy, muy complicado. Francisco Javier El Maza Rodríguez ha sido borrado literalmente por Tomás Borja. pero aclaró el directivo que fue por cuestiones puramente futbolísticas. Es una cuestión completamente puede ser desde gusto, desde características, desde situaciones, desde oportunidades, se involucran muchas cuestiones, pero todo queda dentro de lo que se ha hecho y lo que se hace en la cancha. De la Torre cerró la conferencia de prensa expresando que naturalmente le gustaría ver a muchos más jugadores de su equipo en la selección nacional. Amigos de TBC Deportes al día, un verdadero placer haber estado con ustedes. Buena tarde. Gracias, Hugo. El placer es todo nuestro de haberte tenido en este espacio. Es un monstruo, hemos creado un monstruo en la persona de Hugo Marcelo. Yo, la verdad, ya estaba tirando la toalla. Después de más de 10 años de conocerlo, no veía claro. La verdad, ya se me hacía causa perdida y cuando más estaba desesperanzado, está renaciendo. Como diría el señor Uribe Peralta. Es como la BFénix. Esta gelatina ya nos cuajó. Por fin nos cuajó. Hace una década, pero nos cuajó. El no con honorón de Nacho Ambriz. Esa la podríamos repetir. A lo mejor fue el corte de cabello. Y espérate, porque ahí puede haber noticias. Puede haber nuevo look. Bueno, espejismo realidad de este Cruz Azul. Dice Yayo de la Torre que van por buen camino, que ahí va más o menos el equipo, que Tomás Boy sigue estando firme y que América no jugó mal el partido contra Chivas. Si aplicamos la de Ricardo Peláez con los números en la mano, pues sí. Tomás Boy sí no ha ganado tantos partidos, solamente uno, pero tampoco ha perdido tantos. Entonces, de ahí creo que se agarra para tratar de equilibrar lo que pueden ser las críticas hacia el trabajo de este técnico, pero las tenemos que hacer más allá, las tenemos que hacer también a partir del material humano con el que cuenta y que no ha sabido explotar. ¿A ti te gusta este Cruz Azul o le quedó grande el equipo a Tomás Boy? No, no, no. En nombres es un equipazo. Es un equipazo, el mejor equipo que ha tenido Cruz Azul en los últimos años y que Tomás Boy ha tenido en toda su carrera como técnico. Y que no ha sabido cómo echarlo a andar. Como explotar, nada más que no se nos olvide. Yo siempre he sido como medio detractor de esto de fijar cómo se gana o cómo se parte un partido, pero en el caso de Cruz Azul creo que sí viene al lugar este ejercicio. El triunfo frente a Santos, o sea, que no se nos olvide, fue frente a Santos, uno de los peores. Con el Chepo recién llegado, ¿no? Llegando. Y que apenas si le ganó, le costó trabajo. Y el espejismo del fin de semana pasado ya tendría razón de ser volver a salir, volver a hacer eso. Creo que el mensaje de la empresa, claro, y si la directiva no se adelantó a nada, si al contrario, defenderlo, pues creo que lo respalda de esa manera. Es claro, el tipo se va a ir terminando este año y no gana nada. ¿Ven con perfil de campeón a Cruz Azul? ¿De campeón? No, hombre, para nada. Ahorita no. No, no. Ni la más mínima esperanza de que... Que tiene una plantilla. Pero por el entrenador o por la plantilla. Por eso, no, por la falta de un manejo adecuado de esta plantilla para hacerla jugar de manera que no solamente quieren sus aficionados, sino que les dé los triunfos, que les dé las oportunidades de gol y la contundencia. Eso es lo que no tiene este Cruz Azul y así es muy complicado ser campeón. Todavía me pueden decir falta la mitad del torneo para adelante y si cierra bien puede meterse a la liguilla y puede ser protagonista, pero así como se está viendo a este Cruz Azul el trabajo que tiene o que no tiene se ve muy complicado. Tú que eres un reportero hecho y derecho Magallán, ¿sí hay posibilidades de que a Billy le quiten el equipo? ¿Existirá esa posibilidad? Yo no veo las condiciones diferentes a... ¿Qué te gusta? Por lo menos los últimos 10 años que es cuando yo estuve metido en este asunto incluso yendo a la cooperativa y todo. no he visto, no veo un factor diferente hace 10 años. ¿Qué me entiendes? Algo que te dijera ah, por esto ahora sí veo como que el equipo puede pasar a manos de otra persona y destituir a Billy Álvarez. No, hoy no veo la verdad un factor. Sigo viendo la campaña de los abogados de siempre de Olvera y apretando a Billy y dándola a los medios. O sea, cada que sale, eso queda claro, si se va a arreglar o no, pero cada que sale información que tiene que ver con la institución de Billy vía la cooperativa, toda esa información, o sea, que no nos engañen no es reporteada, toda es proporcionada por los señores. Infiltrada, o sea, porque es un descaro. Infiltrada por decir algo. Yo me acuerdo que en una ocasión le tocó ir al despacho y tienen cajas y cajas de documentos y aquí están y sí, nosotros somos los dueños del equipo y Billy nos hizo una mala jugada, etcétera, etcétera. Yo respeto a aquellos que se dejan, pero nosotros, por ejemplo, en Milenio decidimos cerrar esa puerta y no por otra cosa, no porque quedamos protegida a Billy, eso es lo de menos y nos interesa. El tema tiene que ver con que este par de abogados, papá e hijo, manipulan a los medios. O sea, es lo que hacen, ellos hacen un juego de medios. Entonces van y sin pagar un peso de, me refiero a publicidad o algo, ellos van y utilizan, te va a pasar eso, te lo voy a filtrar. Filtración es lo que te digo, se lo pasan a todo mundo y entonces cuando tú dices, ok, pero a ver, pues tráeme a los que se están quejando, sí te los voy a traer, nunca te ayudo. O sea, son tipos que utilizan los medios de manera y de puro papelito, no hay un testimonio claro y los papeles tendríamos que también dar abogados para descargarlo. tu compañero, por ejemplo, Carlos Albert, cuando Carlos sale a tirar patadas, a aventar sillas y todo contra Billy Álvarez, pues que te diga por qué es, pues porque es muy amigo de los Olvera y va y le dan los papeles y entonces va Carlos y lo tira y así hay todavía muchos medios que siguen enganchados con los Olvera. Yo hoy no veo ningún factor, o sea, algo diferente a lo que ha estado por lo menos en la última década que diga, sí, Billy Álvarez va a dejar aquí el equipo y aunque así fuera otra vez el discurso con Carlos, el señor Álvarez tendrá, claro, tiene, no tendrá, tiene, gran parte, tiene su responsabilidad. Pero no toda. Pero también no, hombre. Sí, no, yo insisto, de acuerdo. El desfile, evidentemente es el gran malo. Oye, lo que estamos hablando, la plantilla, ¿en qué se equivocó la directiva, perdón, esta temporada? En el entrenador. ¿No? Porque la plantilla ya está, en mantener al entrenador tal vez, pero la plantilla ya está. El entrenador no es lo mejor que pudiera tener el equipo. Es que ahorita ya lo podemos decir porque ya pasaron siete jornadas y no camina este Cruz Azul. Pero cuando estaban planeando a esta plantilla, sí pensabas, a ver, si con ese trabajo que le están haciendo a Tomás Boy, brilla ya como entrenador, resulta que no, resulta que se ha quedado corto a las expectativas. Antes creo que no lo podíamos decir, ahora sí ya, después de estas siete jornadas, sí no ha podido manejar esta plantilla. Y hablando de plantillas, ¿qué les parece lo que ha sucedido ahora en León? Ya con el cambio de entrenador, con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, Lombardo López, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, vamos con el reporte de Lombardo López. Los Esmeraldas de León tuvieron su segunda práctica al mando de Javier Luis Torrente y todavía se escuchan los ecos de la salida de Luis Fernando Tenanacho González. Señala que a veces las cabezas que son sacrificadas no son siempre las correctas o al menos la justicia no impera al 100% en este tipo de decisiones. Tal vez sí y tal vez no justo. O sea, realmente al final cortan al que menos es el responsable, ¿no? En este caso a Profetena, gran tipo, gente de fútbol. Pero bueno, así es el fútbol. El fútbol es de resultados día a día, no puedes vivir del pasado. y lamentablemente tocó un cambio tal vez injusto pero tal vez necesario. Pero bueno, por otra parte motivado el grupo. Realmente todos los cambios son por lo general para bien. El grupo está motivado por volverse a mostrar, por volver a que nos conozca el nuevo DT y todos estamos con la participación o la posibilidad de formar el once. El central de la fiera también hace ver a que la llegada de Torrente será positiva para el equipo ya que ayudará a la institución a despertar y sacudirse de esta mala malaria. Yo creo que nos viene bien. Yo creo que eso nos hace un poco de falta que nos castiguen, que nos tengan ahí con apresurados en el momento de la cancha que demos un extra no quiere decir que tal vez no lo estábamos haciendo pero por ahí nos pasó algunas estadísticas que me llamó mucho la atención el profe. El equipo de León se prepara para enfrentar este sábado un partido de carácter amistoso contra los rayos del Necaxa aprovechando el parón de la liga por la fecha FIFA. De esta manera Torrente estará debutando como técnico Esmeralda. Gracias a Lombardo por el reporte. León con este nuevo entrenador dicen que tiene actitudes de bielsa que se siente bielsa pues auxiliar durante mucho tiempo vamos a ver si le cae bien a León lo que sigue siendo una apuesta normal ya dentro de la institución porque lo que no le funcionó fue lo que estaba aquí en la Liga MX no le funcionó Luis Fernando Tena que todavía se hable de Luis Fernando Tena y aparte que sería que es injusto porque yo la información que tenía era que el flaco ya ni siquiera se fue a despedir del equipo del equipo del grupo de jugadores lo que te habla de un tremendo rompimiento eso lo marcan los protocolos más estrictos del fútbol que son como muy son las reglas no escritas entonces el hecho de que no se haya ido a despedir claramente era una señal de que terminó super mal con todo el equipo porque no se fue a despedir de nadie entonces ahora salen ahí de manera pública como decir no tal vez si fue injusto la verdad es que estaba ya muy rota la relación con el pasado cuerpo técnico pero lo que dices perdón nada más Ricardo lo que dices de que no se fue a despedir del vestuario de los jugadores tiene que ver también con estas versiones que apuntaban que Luis Fernando Tena tenía muchos problemas con hombres importantes y específicamente con el delantero Mauro Bocelli ahí en el vestuario entonces si comenzamos a atar los cabos y si comenzamos a ver este tipo de señales que hay pues entonces si está claro que no había una buena convivencia yo no creía porque de repente no tengo que estar muy cerca de estos equipos finalmente con todo respeto están fuera como que de la órbita normal el día que nos tocó ir a hacer el Dorados contra León de primera división de Liga MX el semestre pasado que llegó León estábamos en el mismo hotel y dijimos vamos a entrevistarlos aquí bueno haz de cuenta que había llegado el Real Madrid el Real Madrid vestido de verde Luis Fernando Tena Alfredo Chava Reyes que es insufrible también Mauro Boseli que de verdad se siente bueno el delantero que México esperaba y todos y cada uno de los futbolistas o sea era un ambiente muy pesadito el que tiene León porque si sienten que son las grandes figuras del fútbol mexicano pero yo creo que a partir de los que mencionaste primero el cuerpo técnico y Boseli porque después nos encontramos algunos otros y más tranquilos pero son como que los que están en medio o estaban en medio de esta lucha la pedacer es la buena onda las figuritas son las que si son casi casi intratables y a ver algo que se dice no no la verdad es que sé poco del nuevo técnico pero de las características que por ejemplo la prensa colombiana da y la argentina dan de es eso que es un tipo mecha corta es del mismo la misma nacionalidad que Boseli se acabó si si que es un tipo mecha corta que es un tipo ahí medio también hasta teatral ¿no? el herrera digamos lo dramático vemos a ver que ojalá no se quede solo en la fama esta de ser bielcista ¿no? porque prácticamente a este si podemos decir este si se puede jactar de que veíamos su palmarés y subcampeonatos y subcampeonatos y subcampeonatos entonces se equivocó la tendencia de este entrenador ahí está la información de León vamos a ir a una pausa señor productor ah bueno vamos a escuchar Alejandro Rodríguez sobre la llegada del nuevo francés que trajo Guignac claramente a este equipo de Tigres